Para detectar vehículos irregulares, la Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco y con el apoyo de elementos de Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal, vigilaron los ingresos carreteros en Lagos de Moreno. Este operativo tomó por sorpresa a los laguenses, quienes notaron con extrañeza el sobrevuelo en la cabecera municipal de un helicóptero de la Policía Estatal, que reforzara las acciones implementadas como parte de la primera etapa de los denominados operativos de regularización, que desde el fin de semana pasado se llevaron a cabo en los municipios de Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno. Dichos operativos tienen el objetivo de inhibir los hechos de inseguridad a través de la detección de vehículos irregulares y continuarán replicándose en ciudades medias de Jalisco. Desde Radio UDG Lagos de Moreno, para Canal 44 y UDG TV, Gabriela Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias!